Hola a todos, esto es Seguridad Física. Vamos a empezar una serie de vídeos dedicados a la cerradura de caja fuerte de entrenamiento de la marca Sparrows. En esta primera entrega vamos a ver en qué consiste el kit de entrenamiento. La cerradura de combinación viene incrustada en una caja de plástico para aligerar el peso. En la página web del fabricante disponemos de un pdf que podremos imprimir para seguir las instrucciones de uso, así como una tabla donde marcaremos los puntos de contacto para poder localizar la combinación de apertura. La cerradura de combinación viene incrustada en una caja de plástico para aligerar el peso del conjunto, que ya de por sí es pesado, lo que se agradece para bajar los gastos de envío. También nos viene con un sobre cerrado para abrirlo en caso de que desistamos y poder ver la combinación. En el interior tenemos perfectamente alojados un juego de palancas que nos permitirán aumentar progresivamente la dificultad de la apertura, así como un juego de muelles y un destornillador para abrir la caja de mecanismos. También nos entregan una llave para el cambio de combinación de apertura, para que no solamente aumentemos la dificultad sino que cambiemos el código de apertura. Las palancas disponen de distinta longitud de valla, lo que hará que actúe sobre dos o sobre tres ruedas. Esto nos permitirá hacer una codificación más sencilla, haciendo que se abra con dos de los tres números posibles de la combinación. También disponemos de una palanca que dispone de una valla con distintas alturas, lo que nos cambia el feedback. En el interior de la caja de mecanismos podemos ver que la calidad de mecanizado y ensamblado de las piezas es muy alta. Aquí podemos ver cómo la nariz de la palanca actúa sobre la leva motriz. El nombre de estas piezas, así como su funcionamiento, lo veremos en un próximo vídeo. Así que, si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y deja un like. Nos vemos en un próximo vídeo.